Hola, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, hoy vamos a hacer un postre muy rico que es una espuma de limón. Ya me pidió un suscriptor que hiciera la mousse de limón, pero en este caso yo voy a hacer una espuma de limón que creo que te va a gustar. No me acuerdo de tu nombre, pero sé que me ve y que te va a gustar. Los ingredientes son los siguientes, leche evaporada, azúcar, limón natural y unas galletas que he triturado no muy finas, sino con algunos trocitos. Así que estos son los ingredientes y vamos a hacerlo aquí en la amasadora que es mucho más rápido y más limpio. O sea que lo primero que vamos a hacer es abrir la máquina. Ponemos la leche bien fría. Y nos ponemos a batir. Ya os diré los tiempos, las cantidades y todo en la cajita de información. Cerramos nuestra máquina y nos disponemos a batir. Esto tiene que estar un tiempecito. Bueno, ya tenemos aquí nuestra leche evaporada a velocidad media durante 5 minutos hasta doblar su volumen. Ya si lo hacéis en otro sitio, tenéis que saber que hay que doblar el volumen de la leche y tiene que estar bien fría. Ahora lo que vamos a hacer es volver a cerrar la máquina y le vamos a poner el limón en hilito. Hasta que pongamos el azúcar. Bueno, vamos a ir tirando la máquina. La ponemos a funcionar. Y ahora vamos a ir echándole despacito el limón. Le vamos a poner un poquito más fuerte. Así a velocidad media está muy bien. Le damos un poquito más con la idea que vaya... Bueno, a ver si me puedo abrir. Ahora, después de un minuto de haberle echado el limón en hilo, bueno, poquito a poco, le vamos a ir echando el azúcar, o le echo el azúcar. Un poquito, empieza a batir otra vez hasta que se forme en pico. Venga, vamos a cerrar la máquina y otra vez vamos a ir dándole poco a poco y echando el azúcar. Bueno, ya esto está terminado y como veis ya se forman picos en la espuma y esto está bien frío. La leche también bien fría y según donde lo vayáis a hacer, pues ya veréis que tarda más o tarda menos. Yo he puesto aquí en una copa un poquito de galleta y ahora vamos a llenar los vasitos y la copa y haré la presentación, pero para que veáis la textura. O sea, voy a coger de aquí una cucharada, una cuchara, un momentito. Voy a coger una cucharilla para que veáis la consistencia. Está duro, ¿veis? Voy a hacerla aquí este delante de vosotros. Lo podéis hacer con una manga pastelera, pero esto es muy difícil, la manga pastelera. Bueno, me quedo por aquí adornándolo más que nada para que veáis la consistencia y esto está que es una delicia. Yo creo que al que me pidió el mousse o la mousse le va a encantar esto. Bueno, pues aquí está ya nuestro postre presentado, nuestra rica espuma de limón con unos fideos de colores. Así que es un postre muy rápido porque en tan solo 15 minutos ya lo tenéis. Solamente triturad la galleta de la forma más adecuada que os venga mejor según lo que tengáis en vuestra casa. Y deciros que esto ya es un adelanto a la Navidad, puesto que luego nos ponemos a buscar y no sabemos qué postre poner para un menú, por ejemplo, y todas las fiestas que hay, todas las comidas que tenemos con los familiares y amigos. Así que este año, venga, a tomar cositas que el año pasado nos tuvimos que privar de muchas cosas. Venga, que os dejo por aquí ya y en otro momento nos vemos, a ver si dura la cosa. Venga, muchos besitos, el like y suscribiros a mi canal, muy importante. Adiós, chao. Adiós. 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 Adiós.